Bueno, podes hacer control F Aunque antes No lo era, no lo era Gracias por ver el video 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 de paseliforme, 18 de 24, o sea el 75%. Quiere decir que globalmente en este viaje nosotros pudimos tener buenas fotografías del 80% de las familias, lo cual hace que la muestra sea bastante representativa. Entonces el primero es los estrutios informes que incluyen a los avestruces, a los ñandú, choique, y también está incluido ahora los tinamidades, que antes estaban separados, y los sinambú, casualidades, que son los casuales, los semus y los tibes. Como dos están los galliformes, los megacodidae, megacodes de Outralasia, las pavas, las charatas y el muitú que nosotros tenemos en nuestra zona, guineafor, que son las agujitas de Guinea, de la vez doméstica, en muchos casos, los odontoforidae, que hemos visto, urubes y, bueno, otras más que no. La anseriforme, fíjense, antes era novena, ahora está tercera, los chajáes y los gansos, cisnes y patos, de los cuales hay muchísimos en nuestro país, muchas especies en nuestro país. Máctipus, después lo vamos a ver también. El que está en el mismo lugar es los macáes, el orden podisipediforme, que está cuarto, actualmente, y antes también. Ascendió el fuénico, octeriforme, los flamencos, antes estaba octavo, y ahora está cinco y solos. Los faetorniformes, que son los tropos, que van a ser rabijuntos, es un orden único de estas aves tan lindas. Europigiformes, son unas aves de Nueva Caledonia, y la tigana, que sí está en Ecuador. Los mesitoniformes, son los mesitis endémicos de Madagascar. El orden columbiforme, ahora está más antiguo, es noveno, antes estaba catorce, incluye todas las diferentes palomas, todos los géneros más comunes en esas tres subfamilias. Los green pigeons, Nicobar, después vamos a ver también eso. Orden terocliformes, son las sangros o gangas, que se parecen a la pareja de palomas, y son de Europa y de Asia. Este orden, que es muy interesante, es el de Capsule Multiformes, que incluye a otros tres anteriores, 18, 19 y 20, Olberts, Guacharos, Ropaus, el Ñacundá, Putus, el Urutau, y otros de Nueva Guidea y de la India, y ahora incluye a los vencejos y a los picaflores, que antes estaban en forma separada, formaban un orden diferente. Este es el de Capsule, este es el de Capsule Multiformes, el cual sí tiene un orden independiente, los cuculiformes ascendieron un poco, pero están más o menos ahí en el medio, y los gluiformes están también en el medio, los catorce, el Dionitidae, el Ipequí, y la familia Ravidae, con todos sus representantes, los trompeteros, que también hay en Ecuador, Link, el Karaus, y las grullas, que no existen en nuestro continente. Pero salieron de acá las tiganas, que están en un orden separado, y las chuñas, que es una de las que más se fueron para atrás, están en 33 ahora, y antes estaban mucho más arriba. Los otiriformes son las pustas, las abutardas, que hay tanto en Europa como en África y Asia. Musofa, informes, son los curacos de África, a ver sumamente vistos. Los graviformes son los divers, los corimbos, que están en el norte de Europa y en el norte de Estados Unidos. Los pingüinos, es muy llamativo, están ahora 18, antes estaban terceros, es un descenso en la clasificación notable, que hay que acostumbrarse. Lo mismo pasa con los groseros uniformes, que incluyen a los estorpetre, a los paños, a los salvatros y a las paleras, que antes estaban quintos y ahora se fueron para atrás, están 19. Por edad, sí, 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 por antecedentes. Los iconiformes, que antes estaban junto con otros, ahora están aislados y de 7 pasaron a 20, están solo las cigüeñas. Esto, los pelicaniformes, que estaban muy adelante, ahora están atrás, incluyen los cívices, los sputters, y todas las garzas, el hammerpop, el ave martirio, el showbill, el pico zapato, los pelicanos. Bueno, hasta aquí habíamos llegado, hasta este punto, hasta los pelicanos. Ahora empezamos con los nuevos. La segunda parte de los nuevos, no va a ser uniformes, no va a ser uniformes. El primero es el orden de los juliformes, que está integrado por esas cuatro familias, las fragatas, los alcatraces y piqueros, los cormorales y las alingas. Díganme si hay que apagar la luz, yo creo que se ve bien así, pero no sé. Baja como hoy te resulte cómodo. A mí me gusta más, sí. Baja como hoy te fija. Levanten la mano porque alguien te ha caído. A ver, dos, dos, tres, 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 tres. Baja como hoy te voy a hacer. Baja como hoy te voy a hacer. Baja como hoy te voy a hacer. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, entonces es una de las cosas más fantásticas de Galápagos, ¿no? Los bichones de la fragata minor tienen el color ese en el cuello y no así los de la mayor, los de la magnificación, que es una forma de identificarlos. Esta tiene ese color violáceo más intenso y las patas son grises o negras en lugar de los monstruos. Ahí ven el color de las patas, que es diferente. Por lo demás son muy parecidos. Hay una danza en el cielo de una pareja. Y se van. Vuelve esta hembra, que es más prosaica. Dos corchetes. Ahora pasamos a los piqueros. Este es el de las patas azules. Este es el de las patas azules. Acá, en la máquina mía, saca 8 cuadros por segundo. Entonces, lo que marca ahí es el tiempo en el que se marca el reloj de la máquina. El tiempo en el cual, desde que avista un pez, llega al agua. Se largan desde bien alto. Y cómo van contorsionando su cuerpo a la manera del maniarismo de Miguel Ángel para finalmente entrar al agua. Estamos todavía en dos segundos, ¿no? Sí. Adiós. 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 Ahí ve algo Ahí se ve La contorsión que hace No es fantástico Es fantástico Ahí sale Y ahí sale No estoy seguro Esta especie tiene dos fases Blanco y marrón Es mucho más común Ahí en Galápagos la marrón Pero no así en otros mares del mundo Ahí con sus patas bien rojas Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Esta foto es muy interesante porque la pareja está formada por dos aves, uno blanco y otro marrón. Pero son diferentes edades, morfos, un error, el mismo piquero en el otro extremo del Pacífico, y miren lo que pasa ahí, ¿qué ven adelante? Otro pajarón. ¿Estás seguro? Lop. ¿Dónde está? Esta se acaba Ita, ¿no? No. No la otra. Seguimos ahí en el mar de la China Y ahí le ven las patas rojas La misma especie Perdón mi insistencia O sea que el que es marrón toda la vida es marrón Y el que es marrón Pero son iguales Sí, sí, la misma especie Fases Que nace Y hay que ver un mes ¿Qué sale? ¿O uno marrón? ¿Cómo cheto? ¿Salen los blancos o marrones? No sé cómo se aplicará la ley de Mendel Ahí en qué proporción Pero Sí, ahí en Galapagos había más marrones Mucho más marrones Cuando las aves están en la Argentina Ponemos el nombre en rojo Y si tenemos la voz Ponemos la voz Este es el no volador ¿Eh? Ponemos los ojos celestes Que no tiene anita Ahí lo tienes ¿Ve? Las alas completamente atrofiadas La linga Las alas 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 Y entramos en este orden tan grande, caradiforme, que tienen tres subórdenes, los caradri, los scolopasi y los lari. Vamos a ver con cierto detalle esto porque me parece que es interesante. Dentro de los caradri tenemos familias como purimidae, que son los figmes, alcarabanes, las palomas altártidas, enzionidae, fluvenidae, el chorlo magallánico, fluvianidae, el chéptean plover, hematopodidae, los oyster caches, los osteros, y vidorinquidae, el fril de hace central, y después recubre y rastre a bocetas, stiles y caradrida, los plover, chorlitos, laukins, teos, todos estos en el suborden caradrido. En scolopasi, que son los más frecuentes todavía, perionomidae, los plains-wonterer, tinocoridae, que son las agachonas, rostra-turidae, los aguateros, las cacanas, y el más grande de toda la familia, scolopasidae, san-piper-playeros, becasinas y fara-roco. De todo esto tenemos en la Argentina, que después hay muchos de ellos. Familia-turnicidae, de los larios, que es interesante, button-quise, craft-flowers, que no tenemos, laridae, gaviotas, gaviotines, que sí tenemos, escuas, que también tenemos, y alcidae, aux, que no tenemos, los railesillos, las alcas. Empezando por Caradri, de todos estos que ustedes ven acá, vamos a mostrar, tenemos en esta ocasión, fotos de los ostreros. El ostrero común, ¿no? Y es una cosa sumamente interesante ver lo manso que son. Esta foto está sacada con el celular, están a mis pies. Y acá uno en punta raya los ve que se raslan de una manera así. Y si hubiera estado con la cría, pero no se ataca. Pero no se ataca. Acá se ataca. No es con la cría, es mucho bien. Bueno, dentro de la familia recurre a los ostreros reales, y dentro de Caradridae tenemos los plovers, que son los chorros grandes, Caradridae, los chorritos de collar, oble collar, palmado, pruneño, pecho canero, todos tenemos de eso. Y en género diferente es el chorro cabezón y el chorrito de vince. Ahí van el llenar, van el llenar, los lancuings, o deos. Veamos lo que encontramos allá de estos. La subfamilia plus vanidad, los chorros grandes. Rubiales en cuartarola, el chorro ártico, en reposo, y este en un plumaje de regresión. O sea, por aquí es black belly, es decir, el pecho es todo negro en un cial. Y acá, como dice la guía, axilares negras notables en vuelo, cola barrada, que bien que se ve ahí, en esta foto, esos dos detalles que dice la guía. La cola bien barrada, no es fácil de ver algo de esto. Bueno. Los chorritos. El chorrito palmado, ven la palmadura, la palmadura, semi-palmado. Con el pico tan chiquitito, la base del pico naranja, como manera de rectificarlo, el collar completo, blanco. Teros, ahí también en Ecuador. Bueno, y de escorropásis, seguimos, el wimbrel, o playero trinador, el vatitud, que no vimos ahí, la becasa de mar, que tampoco vimos, y vuelve piedras, y en la tribu cangrini, playeritos, de distinta clase, entre ellos el blanco, que vamos a ver. Hay cinco subfamilias. Subfamilia, el playero trinador. Sí, se llama así en el pan. Vuelve piedras, es un ave extremadamente frecuente en todas las playas del mundo, ahí vuelve piedras, en todos los continentes. y estos dos que no se aguantaban. la playa era grande, pero decidieron pelearse. Como dice la guía, de Tito, corre con el vaivén de las olas. Gracias. 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 Otro de la subfamilia caraginae, que no se ve acá, es el List Sanpiper, el Calibris minutila, que no es el fusila, este es más chiquitito todavía, mide 14 centímetros, y ahí lo puse para comparar con el semipalvado, que mide 18, es más chiquitito que el que vemos acá, que es el fusila. Claro. Minutila, minúsculo. Pienso lo increíble en la capacidad de migración que hacen estas abecitas. Bueno, en las otras dos subfamilias, la becaza gris, que ahora está, y el book hop, que está en la guía ahora, la becaza gris, aparece en la última guía, y Falaropos y el playero, el playero, el guándal, el inquirrante, que lo van a ver ahora, que no lo tenemos acá, en la Argentina. Este Falaropo es muy raro de ver acá, es muy peláfico, que es el Falaropo pico fino, que está en Galápagos, y es el único que está en Galápagos, por eso estoy seguro que es ese, y no el Falaropo tricolor, que es el que podemos ver acá con frecuencia. Entonces, de la misma familia que los pitotois, que está este, que es una tringa, la tringa, incana, wandering, tatuera, playero, vagabundo, o errante, emplumaje, de reposo, no llega acá, es cerrante, pero no, no está. Bueno, ahora las, Lari, Button Quails, no tenemos, Crackpolls no tenemos, Curse, Platicolls tampoco, tenemos, tenemos gaviotas, gaviotines, rayadores, escuas, y aux, no tenemos. Acá es interesante, en la familia de la Lariidae, hay una subfamilia que antes estaba con los gaviotines, que se llama Anoinae, y es el brown, el blue y el grey Nori, que vamos a ver. El white turn, no tenemos, pero también están los trópicos, rayadores, gaviotas y gaviotas. Los escuas, y la familia de la Cidae, aux, alcas, los puffes, los frailecillos, el guillemot, el pizelarao, el recherville, y acuérdense del grey out, pingüinos impens, que se extinguió en 1844, les voy a mostrar una foto del Museo Británico, que le dio el nombre a los pingüinos, cuando llegaron los conquistadores a Sudamérica, creían que era un carálico. Esta gaviota es muy linda, preciosa, la gaviota tijereta, ahí en su nido, el nido es igual, el huevo es parecido al huevo hetero, como que son todos parecidos, los dos caras de informes, en cualquier lado. Ahí la membrana nexpitante, se ve muy bien, que cubre el ojo, y ahí se descubre. Las características de la boca, para que los peces no se escapen, esta está en reposo, ven la cola bien furtada, que le da el nombre. Y esta es una cosa extraordinaria, que es la gaviota de lava, que solamente está en Galápagos, no se han registrado ejemplares en el continente, siendo que estas bichos vuelan tanto, y que no están tan lejos en el continente, sin embargo, solo está acá. Bueno, y este es el que decía, que es una subsamilia, Anoenae, que se separó de los gaviotines, aunque se parece, ¿no? Brown-Nordley. ¿Cara de malo quiere siempre? ¿Cara de malo quiere siempre? ¿Cara de malo quiere siempre? ¿Cara de enojado? Sea risa, o en el río. Bueno, Ordenes trigiformes, las lechuzas, por un lado la familia Titoneidae, que tiene dos subfamilias peyols que tiene nada más que dos especies pero de parrons de la familia de campanario hay 14 especies es decir, muy extendida en todo el mundo y muchas especies y después las lechuzas típicas de australasia hay una subfamilia y dos subfamilias que tenemos nosotros atene, clausilio y estriginae, hugo, asio, otus, estrix varias géneros como se dice el guaraní ¿Cabureí? ¿Cabureí? ¿Cendo? ¿Pqueño? ¿Chico? ¿Chico? Esta es una lechuza rara de ver acá, antes estaba en el género que se estaba, ahora está en Strix. La lechuza negra estaba arriba desde el bote, la saqué en una planta arriba como 40 metros. Y este es el lechuzón de campo de Galápagos, que es la misma especie que está en el resto de los lugares. Sí, pueden ser variaciones de color, pero es la misma especie, no es una especie, no es una subespecie. Ahí había agarrado ya el bote. Bueno, catartiformes, esto han ido variando también, están ahora retrasados. La mano adelante, se fueron para atrás, los botes. Esto es un campo petrolero, desde el río. Y los archipitriformes hay tres familias, Sagitaridae, los pájaros secretarios, pandionidae, osprey y archipritidae, que son todos los demás, águilas, jaoja, aguiluchos, gabinanes, canapoleros, todo. Bueno, archipritis hay montones, entonces, la subfamilia, el INAE, es el Milano Cora Blanca, y también el Ana Negra, de Asia, el Gipa Etinae, que es el Honeywood, el Gabinán Pico Garfio, Milano Tijereta, y dos géneros de buite. El Ejecuta, en el Peacurte, que es el Antagroso. La Sicaetini, Salpenig, el Bateller, y todos los, este, el resto de los copes. Y la tribu Archipitrini, que están todos los demás, todas las águilas. Mientras íbamos por el río, justo, pudimos ver un águila pescadora. ¿Y que los falconicones no serían? No, no, ya lo vas a ver aparecer, pero cayéndose de la clasificación. Bueno, de Archipitriformes, ahí pudimos ver esto, que es el Milano Pico Garfio, que nunca lo había visto acá en Argentina. Fíjense, es el barrado, el barrado del pecho, y este que es un juvenil, no tiene barrado. O empieza a haber algunas rayitas, pero no hay ninguna duda que con el pico ese no puede ser otra cosa. Claro, claro. Ahí empieza a tener rayitas este juvenil. ¿Esta es el canto? Sí. ¿Esta es el canto? Este era el río que reconocemos muchas veces. ¿Qué huele ahí? Esto. Slenderbilt Hauk. Es un ave muy parecida al caracolero, y que come exclusivamente caracoles igual que el caracolero. Pero es una especie diferente. Solamente lo vimos volar. El caracolero de alas anchas. El caracolero de alas anchas, embuteo platipperus. ¿Esta está acá? Sí. Sí. ¿Esta acá? Sí. ¿Sí? Este es un juvenil que no tiene tantas, tantas marcas. Y este, aunque ustedes no lo crean, es un Tahuatón. Este es un color distinto al que tenemos acá. Este es el buchero de Galápagos. Galapagos. Este supermanso. Este supermanso. Está uno. Lo tiene. Lo podría tocar, si quiere. Aunque le voy a dar un picotazo. No sé. No sé. Yo estuve al lado de uno, pero pegado. Sí. No está allá. No está allá. No está allá. Coliformes. Los pájaros ratón de África. En este orden. Lepto. Somiformes. El pucurroler también de África. No tenemos esto. Trogoniformes. Trogón. Getzales. Surucuaes. Esto sí. Y, bueno, vi un Getzal. Las fotos no son buenas. Esta es una hembra. En el cual el verde es mucho más extendido que el rojo. Y el pico es oscuro. De esa manera sabemos que es una hembra. En la parte roja es en el vientre y en abajo. Todo lo demás es verde. En la parte roja es verde. Siempre hay que poner varias fotos cuando uno no tiene ninguna buena. No. No. De esta tengo solo una. Un macho. Vean el rojo que he extendido que es. Y el pico es amarillo. No. No tenemos nada de esto. Entonces, Coraciformes, Meropidae, Bíteres, Tampoco tenemos. Cora, Sinae, Rollers, Carraca tampoco, Ground Roller que van a afectar Todis y si tenemos Mod Mods, Yerubais Y por supuesto Martín Pecador Y tenemos esta ave Tan linda Que pude sacarle estas fotos Buenas porque venía Al comedero de aves Del hotel Entonces Características son esas manchitas En el pecho, uno, dos Y el pico aserrado Bueno De las familias Alcenidae hay una familia que se llama River Kingfishers de África y Asia Las Water Kingfishers que son los que tenemos nosotros en América y Alcenidae Kingfishers de Australasia y África Hay muchos Martín Pecadores que no están relacionados con el agua y que son celuáticos No los nuestros Que están No peor, le agarran agartizas, ratones y otras cosas Este no lo tenemos acá nosotros es el verde y rufo Muy lindo, precioso, ahí de Amazonia Muy común Y este es el martín pescador enano Que si lo tenemos Pero el mundo nunca lo había Hay que verlo Precioso Ahí de noche ya está durmiendo Bueno Orden pisiformes Familia Galguridae Jacamares Buconidae Puffers, los bucos, las monjas, los chacurúes Rampasidae, los tucanes Capitonidae, los cabezones o barbudos americanos De todo esto, todos ahí en América En nuestra región Estos no Aunque son pisiformes También Tucán barbudos No, perdón Tucán barbudos sí hay en Ecuador Asean barbudos Obviamente no África barbudos Con el gas indicadores tampoco Y Woodpeckers o Carpintero Por supuesto que sí Los cabezones son todos muy parecidos Acá tienen uno de White Chin Es decir, barba blanca Bueno, por suerte pude sacar uno Parece un pico de pica Increíble el pico que tienen Escuchen, escuchen lo cantaré Escuchen, escuchen Pájaro tan grande Tantito tal Ahí estamos en el mirador de la selva Estas son las monjas Que son gregarias Siempre están en bandada Con ese pico rojo tan destacado Hay varias especies Esta es la monja de frente negra Nosotros no tenemos Y los tucanes Esta es la selva del Chocó Antes de que amaneciera Tucán del Chocó Tucán del Chocó Endémico de sesión Tienes que ver el pico cafe Esta es con el celular Y un telescopio Un telescopio de 60 aumentos Está en la selva Lejísima Apenas se veía Una cosa maravillosa Tienes que ver el pico caes ¿No? 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 Esto es lo que pude grabar nada más, pero no tengo voz. Bueno, y este es el cretino que se comió un picaflor. Ah, ¿este es la especie? ¿Eh? Este es la especie que se comió el picaflor. ¿Tenés la foto de nuevo? No, no la traigo. Va, sí, la tengo, la pongo. ¿Tenés la foto de nuevo? Gracias. 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 ятся. Y este no sé cual es, Porque hay un montón que son todos iguales. Hay dos páginas de estos carpinteritos que son todos evidentes o que es el chocó, pero no estoy seguro, digamos, no tuve la certificación del guía que me dijera exactamente qué especie era, como nosotros, ¿no? No sé cuál era. Puse chocó, pero no estoy seguro. Y este es spot breasted, es decir, que tiene puntos en el pecho. La foto no es muy buena, es un gran contraluz, pero se alcanzan a ver esos puntos. Este capítulo, ¿lo ven ahí? Sí, sí, sí. Bueno, las chuñas, como les dije, se fueron para el puesto 33, estaban 12. Y los falconiformes, que vos preguntabas, están 34, un descenso terrible, los falcones, caracaras, el pectorinale, los forest falcon, laxin falcon, el huayculú, la subfamilia falconidae, caracaras, chimango, chimachina, y la tribu falconini, que todos los otros falcones. Una chimachina en el río, la razón. Y finalmente, el orden de los citasiformes, los de Nueva Zelandia, las cacatúas de Australia y en la familia citasilae, todos los loros y guacamayos y catitas que hay por acá en América. En el docente de la ciudad, en el mirador, vi pasar esto, un espectáculo fantástico. Uno siempre los ve en cautiverio, dibujado. En ese lugar donde yo estuve en Perú, era el lor, el guacamayo, mascarillero, camisera. Tiene una voz muy bonita ahí, así. Tan ástero con los demás loros. Bueno, con esto terminamos. En la clase A, a veces entonces, hay 36 órdenes, 240 familias. Nosotros tenemos fotografía de 32 órdenes, 90%. Así que, esto me parece que es interesante. ¿En qué lugar son de la Amazonía? ¿En qué lugar? ¿El río Napo? Por el río Napo, sí. Este, bueno, de los 36 órdenes, en 36 órdenes hay 240 familias. 105 son no pasediformes y 130, 135 son de pasediformes. No tenemos buenas fotos de 32 órdenes, de los 36, pero los 4 órdenes que nos faltan tienen solamente 5 familias. Tienen solamente 5 familias. Así que hay una muestra de, bastante representativa. Los pasediformes, los no pasediformes, entonces son 105 familias y tenemos 80 de esas 105, lo cual es un 76% de los niños. Esto es interesante analizar, que ustedes lo deben saber, pero bueno, las zonas ornitos geográficas, vamos pasando manualmente. Las zonas ornitos geográficas del mundo, no es un conocimiento científico que pueda sostenerse demasiado, pero es útil, es interesante. Hay una región neártica, que incluye México, Estados Unidos y Canadá, hay una región paleártica, que incluye toda Europa, la mayor parte de Asia y el norte de África, y ustedes ven la cantidad de aves que hay en cada una de esas regiones, ¿verdad? 732 en América del Norte y 937 en toda Europa, Asia y África. La neotropical, nos invitamos felizmente, es la que más tiene en todo el mundo, con 3.370 especies, y va desde el sur de México hasta la Patagonia. Hay una región antártica, que tiene 83 especies, hay una África subsahariana, se suele llamar, África tropical, que tiene 1950, hay una región indomalaya, que tiene 1.700 especies, que incluye a la India y a las islas y penínsulas que ustedes ven ahí, en el sudeste asiático, que tiene 1.700 especies, y a otra, la asiático, que tiene 1.590. En el océano Pacífico, 187 especies. Muchas gracias. Entonces, la neotropical, 3370 especies, y ustedes ven, en el color más oscuro, es la mayor densidad de aves por países. Esa es la región indomalaya, y este, si, lo que yo quería proponerle, yo tuve oportunidad de hacer tres viajes en el último tiempo a esta región, a la India, al sudeste asiático, y próximamente podría mostrar aves de este lugar tan alejado, y bueno, que es realmente interesante. De la India ya vieron ustedes, pero ahora estuve en el sudeste asiático, y de la zona esta, tengo más o menos 300 especies, lo cual son muchas, y si ustedes lo relacionan con la cantidad que hay, es una muestra también bien representativa. Y otra cosa que es interesante, esto es un cuadro de las migraciones, a la región esta, indomalaya, y a la India, migran aves de Siberia, del Himalaya, que vienen al sur durante el verano. Bueno, como yo también estuve ahí en Siberia, y en Mongolia, también tengo algunas aves de acá, que se complementan con eso, y suman las prescientas que les digo. Así que bueno, si a ustedes les parece, ahí están las zonas. China es uno de los países que más aves tiene, junto con los de América, ¿verdad? Es decir, Brasil, Colombia, Perú, son los tres, y después cuarto viene China, quinto Ecuador, cosas así. La India tiene 1200 especies. Fíjense que por la extensión, relativamente pocas hay en el Neártico, en el 732, y también se suele llamar Holártico, a la suma de Neártico y Parriártico, eso es la región Holártica, que es Estados Unidos, Canadá, toda Europa, Norte de África, es una zona inmensa de grande, inmensa de grande, con relativamente o menor número de especies. Más superficie, más superficie. Es claro. Fíjense que esta zona incluye, el Paleártico incluye a Japón. Japón no está en el Indomalatro, está en el Paleártico. Bueno, justamente en Japón ahora, y hay algún intercambio de especies que en Japón pasan al Sudeste Asiático, pero globalmente está en el Paleártico. ¿Eh? ¿Por Migración? Por Migraciones, Migraciones, sí. Tanto en el Ártico como en el Paleártico, lo más es que tienen las variaciones mayores. Claro, claro. Las que tienen el último periodo de migración. Y los trópicos, indudablemente, los trópicos permiten una mayor cantidad de aves. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Gracias.